El precandidato presidencial David Barguil saludó la decisión del exalcalde de Barranquilla Alex Char de presentarse con firmas como otra opción a la Jefatura de Estado. Para Barguil es importante que se enriquezca la democracia y se ponga de presente las necesidades de las regiones, en este caso de la región Caribe. Bienvenido a la carrera presidencial Alejandro Char y bienvenida las propuestas e ideas que enriquecerán el debate y la democracia del país. Estoy seguro nos ayudarán también a poner en la palestra las necesidades de la región, expresó el actual senador conservador. El mensaje de Barguil en redes sociales fue catalogado por dirigentes políticos del país como un acto de respeto por la democracia.